La Salud.mx, porque la salud es primero, presenta, consulta médica. Nos encontramos con el doctor Edilberto Peña, que nos va a hablar brevemente sobre lo que es el dolor. El dolor es una sensación desagradable que es muy difícil de describir, pero que todos la conocemos. Y esta sensación desagradable lleva la característica de ser subjetiva. Cada persona lo define, no hay una manera en la cual todos podamos tener una definición clara de él. Y para hablar en medicina tenemos que hablar del dolor crónico, que es el que nos representa un mayor problema y es aquel que dura más de un mes. Entonces, cuando hablamos de dolores crónicos y en específico de dolores que tienen que ver con sistema nervioso central, hablaríamos de dolores de sensibilización central o de fibromial, que es una enfermedad que afecta al 4.5% de la población en México y en todo el mundo y que se caracteriza por fatiga crónica y un dolor generalizado que no se quita con los analgésicos tradicionales y que requiere de una cantidad importante de estudios y de trabajo del dolor. La enfermedad de esta que usted menciona, ¿se puede curar? No, no se puede curar. La fibromialgia es una enfermedad crónica, pero no es degenerativa. Es una enfermedad que persiste produciendo dolor hasta que utilizamos los tratamientos adecuados que a través de todo esto y un cambio en estilo de vida que hace más saludable a la persona, podemos lograr que la calidad de vida sea bastante buena y el paciente funcione sin ningún problema. ¿Conocen los orígenes o las causas de esta enfermedad? No sabemos totalmente toda la serie de fenómenos que tiene que ver con las causas, pero sí sabemos que hay una alteración en el funcionamiento del tálamo, un núcleo regulador en el sistema nervioso central de la transmisión del dolor y al haber esta falla en el tálamo, las personas sienten mucho más dolor, se contracturan sus músculos, eso genera más dolor y se forma un círculo vicioso y doloroso. ¿Es más frecuente en las mujeres que en los hombres? 9 de cada 10 pacientes que tienen fibromialgia son de género femenino. ¿Hay algún tratamiento especial para esta enfermedad? Existen varios, desde los que mencionábamos, de cambios en la dieta, en la dinámica del sueño, en el ejercicio, en algunos nutricionales que toman las personas, hasta medicamentos como la duloxetina o la pregabalina y algunos dispositivos médicos como los estimuladores magnéticos transcraniales. ¿Qué podrías recomendar a las personas que padecen esta enfermedad? Que busquen un especialista en el rango de la neurología, la reumatología o la psiquiatría que sepa de fibromialgia para que los pueda diagnosticar adecuadamente y les pueda dar el tratamiento que se requiere y ya no estén sufriendo con este dolor crónico. ¿Este dolor crónico cómo se puede identificar? Después de un mes y característicamente en fibromialgia estaríamos hablando de un dolor generalizado en todo el cuerpo que no se ajusta a los dolores que uno ya conoce. El dolor es generalizado, por definición puede haber puntos de un dolor más exquisito, pero el dolor es en todo el cuerpo, en todos los músculos y tendones del cuerpo. Hay que recalcar esta parte en la cual hay que buscar la atención adecuada si tenemos un trastorno doloroso que ha durado más de uno a tres meses. Hay que pensar en fibromialgia y comentárselo a nuestro doctor para que él también nos ayude revisándonos con las medidas adecuadas de este diagnóstico. Perfecto, doctor. ¿Qué nos puede comentar por último sobre este congreso? Ah, en específico este curso para el lanzamiento de la duloxetina por parte del laboratorio Sanfer nos reunió una serie de especialistas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para poder hablar acerca de la creatividad, acerca del dolor y acerca de los mecanismos neurológicos que tienen que ver con la expresión del afecto, del dolor y del arte. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.